hola hola cómo están chicas bienvenidas una vez más a mi canal hoy les presento ideas utilizando pantalones en diferentes estilos y modelos estas son unas excelentes opciones para vestir según tu edad si tú tienes de 40 años en adelante aquí te muestro estas bonitas ideas si tú eres nueva en este canal te invito a que te suscribas a que me dejes tus comentarios tus sugerencias que seas parte de este canal yo tomo mucho en cuenta la edad los gustos hoy les presento estas increíbles ideas pero también puedes dejarme alguna sugerencia que tú necesites en especial con mucho gusto la voy a tomar en cuenta y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.